La clasificatoria de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 estará compuesta de tres rondas. Las tres rondas de la clasificatoria de CONCACAF, que determinarán los tres y medio representantes de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se llevarán a cabo una después de otra, durante las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020. Marzo, la ventana de junio, septiembre, octubre, noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022. La primera ronda de la clasificatoria de CONCACAF se jugará entre las asociaciones miembro FIFA de CONCACAF clasificadas 6 al 35, según el ranking FIFA de julio 2020. Los 30 equipos nacionales serán divididos en seis grupos de cinco, con los seis equipos mejor clasificados como cabeza de serie en cada grupo. Cada país jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos, dos de local y dos de visitante. Estos partidos se jugarán durante la fecha FIFA de octubre y noviembre de 2020. Al finalizar la primera ronda, los seis países que ganen su grupo avanzarán a la segunda ronda. La segunda ronda se jugará entre los seis ganadores de la primera ronda, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo de 2021. Los seis equipos participantes se dividirán en tres enfrentamientos, primer lugar del grupo A en contra del primer lugar del grupo F, primer lugar del grupo B en contra del primer lugar del grupo E y primer lugar del grupo C en contra del primer lugar del grupo D. Después de jugar ida y vuelta, los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la tercera y última ronda. La ronda final se disputará entre los cinco países mejor clasificados de CONCACAF, que antes del cambio de formato ya habían acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA para garantizar un lugar en la ronda final y los tres ganadores de la segunda ronda. Los ocho países jugarán ida y vuelta, comenzando con la doble fecha FIFA en junio de 2021, seguido de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022. Al concluir todos los partidos, los tres primeros lugares de la tercera y última ronda se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El cuarto lugar avanzará al repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio de 2022. Gracias por ver el video.